Gracias por seguir con nosotros en este miércoles espectacular, chequen nada más la vista que tenemos de Miami, niñas, un día precioso. El sol está divino y el agua para mi riqueza. No más azul que tus ojos o más verde que tus ojos. Cuidado, cuidado, te mando azul que mis ojos, cuidado. Cuidado, cuidado. Pero bueno, niñas, yo les cuento que Barranquilla, la ciudad de nuestra queridísima Natasha, será sede de la versión número 12 de la plataforma K el próximo mes de mayo. Así es, mi querido Christian. Y es que esta feria tiene como objetivo promover las diferentes colecciones de ropa de clima caliente y para la playa, tanto para hombres como para mujeres. Toca estar muy atento para ver si nos traemos alguito para acá. Y echarse un taco de ojo. Los trajebaños colombianos son espectaculares. Ahí comienzan las mejores. La moda de vestidos de baño nace en Colombia. Y las modelos colombianos son las mejores. Vamos a ver, vamos a ver qué tal está. El 17 y 18 de marzo llega a Barranquilla la decimosegunda edición de Plataforma K. Este evento es la única feria resort en América Latina cuyo fin principal es promover y comercializar las diferentes colecciones de ropa de verano y playa para hombres y mujeres. En Barranquilla pues ya llevamos a 12 años, vamos a cumplir 12 años. Barranquilla como todos saben es por donde entró la moda y las exponentes más importantes que ha dado Colombia las ha dado de la costa caribe colombiana. Aparte de eso lo que hemos tratado de hacer con Plataforma K y lo estamos logrando es mostrar eso, mostrar ese diseño colombiano, ese diseño costeño que es muy apreciado a lo largo del mundo. Los compradores del mundo tendrán puestos sus ojos en el país, razón por la cual Plataforma K ha sido un éxito en todas sus ediciones. La feria cuenta con la colaboración de ProColombia que tiene una alianza con empresarios de la industria textilera en todos los países de las Américas. Una de las principales sorpresas de esta edición es la colección exclusiva que presentará la reconocida diseñadora Silvia Cherassi. La Cámara de Comercio Barranquilla cumple 100 años y nos hemos unido a los 100 años de la revista Cromos también y con eso vamos a hacer un gran desfile con Silvia Cherassi. Lo que les puedo anticipar de esa gran colección es que Silvia lleva dos años haciendo esa colección y estaba buscando el momento y el lugar preciso para sacar esa magnífica colección. 70 marcas y 18 desfiles darán una amplia muestra en lo que se refiere a trajes de baño y ropa de playa. El evento busca difundir las nuevas creaciones del talento barranquillero. Nuestro objetivo final es que las empresas vendan y perduren en el tiempo. Tenemos un pool de expertos curadores en moda que les hacen un feedback a todas las empresas de manera que ajusten todas sus colecciones antes de enfrentarse a los compradores y a los diseñadores. Tenemos varias sorpresas o varias novedades dentro de Plataforma Cámara. En eso vamos a tener un catálogo en vivo. El catálogo en vivo va a ser una muestra, una pasarela en vivo de todo lo que van a encontrar tanto compradores como prensa en todos los showrooms de la rueda de negocios. Para este año las personas asistentes a Plataforma Cámara podrán escoger aquellas prendas que quieren adquirir de manera individual, añadirlas a un carro de compra virtual y recibirlas en la puerta de su casa en un mes. El cierre de la feria estará a cargo de Amalinde Hasbún, reconocida como la aguja de oro de Colombia. Amalinde Hasbún, reconocida como la aguja de oro de Colombia. Aquí empieza el verano, hay que tener unos vestidos de baño espectacular para todo tipo de cuerpo, para todo tipo de mujer, que eso es supremamente importante. Y que podamos caber en los trajes de baño, porque no es mirarlos y decirlos qué lindos son, sino poder entrar en ellos, mi amor. Y mujeres que se están usando los trajes de baño enteros, que se ven tan bellos. Están de moda para todas las mujeres, pero para eso mismo se acerca el verano, para tener una figura espectacular y poder meternos en uno de esos vestidos de baño. Les había contado en días pasados que el reconocido comunicador y escritor Ismael Cala lanzó un reto para atravernos a cambiar nuestros malos hábitos alimenticios. Se trata de Mes Sano. Bueno, faltan pocos días para que se acabe este evento y aquí en Trendeando hablamos con otras reconocidas personalidades que idearon Mes Sano y que nos están invitando a que este 2016 sea un año de mucha salud y bienestar. Vamos a ver. Falta la semana para que se acabe el reto del Mes Sano, pero la invitación de sus creadores es llevar una vida sana todos los días del año. El reconocido doctor Edi Armas considera que la clave para el bienestar es la alimentación. Es importante que siempre los pacientes o las personas que quieren bajar peso o evitar enfermedades comiencen a hacerse un chequeo médico, comiencen a hacerse diferentes estudios para diagnosticar algunas enfermedades, porque a veces subimos de peso porque tenemos algún problema orgánico. Y precisamente esa es nuestra función, dar las herramientas necesarias para que las personas puedan lograr su meta y puedan tener alguna vez salud perfecta. Doctor, ¿cuáles son esos alimentos que sí o sí tenemos que eliminar de nuestra dieta para llevar una vida sana? Sí, muy buena pregunta. Sí, hay muchos, por ejemplo, necesitamos todo, Natacha. Las grasas, los carbohidratos, las proteínas, la hidratación, tomar líquidos frecuentemente es importante. Pero hay alimentos que siempre están contraindicados en cualquier vida que queramos que sea sana. Por ejemplo, los alimentos fritos, la comida que llamamos de chatarra. Es importante que lo sepan. Eddie, como médico, ¿cuál sería tu recomendación para que estas personas y las que se vinculen a este reto continúen y lleven una vida saludable, una alimentación balanceada? ¿Cuál es esa recomendación principal? Creo, Natacha, que nosotros lo más importante como seres humanos es mantener una vida digna. No siempre somos jóvenes de 30, 20 años. Vamos comenzando a tener una vida. Tenemos nuestros hijos, nuestros nietos. Y creo que es importante que aprendamos a cambiar nuestro estilo de vida. Es lo más importante. No es comer saludable por dos meses para recuperar el peso que queremos, sino mantener siempre la vida saludable. Y para eso tenemos que ser disciplinados. Podemos comer de todo. O sea, que eso es una buena noticia. Balanceado. Balanceado. Evitar comer mucha cantidad de comida en un momento y estar muchas horas sin comer. Junto al buen comer, una actitud positiva y una rutina de ejercicio son el balance perfecto para tener una vida saludable. Sin embargo, en este reto entra un elemento inesperado. La música de la mano de un reconocido productor. Otra personalidad que se une a este reto es Quique Santander. Gracias por estar con nosotros en Trendeando. ¿Y por qué unirse al mes sano? Bueno, tenemos una visión en común. Yo te diría que el doctor de armas, Ismael Cala, y yo tenemos una visión de ofrecerle a la gente cosas para mejorar su calidad de vida. Y entonces hay un complemento perfecto en lo que ofrece Ismael en la parte de meditación, lo que ofrece el doctor de armas en la parte de consejos de salud, y en la parte a la que yo estoy dedicado hace cinco años, que es a unir la música para el bienestar, música para la salud, la parte de nutrición y la parte de música para el ejercicio. Y es que Quique Santander, quien es médico de profesión, se ha dedicado a compartir sus conocimientos en la música para ayudar a las personas a transformar su vida a través de una plataforma digital llamada Key Club, donde los sonidos son los protagonistas. Música para bajar la presión, para disminuir el estrés, para dormir mejor, para bajar de peso, para equilibrar las hormonas, porque es una música que se conecta con el cerebro, que tiene unos sonidos especiales, y hace que el cerebro cambie la velocidad de su frecuencia eléctrica. Eso suena muy extraño, pero es una ciencia que lleva ya casi un siglo de desarrollo. Mesano llega a su fin, pero no las ganas de seguir mejorando nuestra calidad de vida. Así que adelante. Música Me encanta. Me voy a decir algo, tiene mucha razón, uno tiene que comer sano, bajo en grasa y todo eso, pero cómo me gustan unas papitas, un pollo. Pero ya sabes, sabes que el doctor me decía precisamente eso, hay que comer, se puede comer grasa, las grasas son necesarias, pero la clave es tener una dieta balanceada, no todos los días voy a comer todo frito, no todos los días voy a comer todo apanado, o sea, hay que saber balancear porque además nos aburrimos de comer lo mismo siempre. Cuando decimos vamos a comer dieta, entonces yo veo a la gente con dieta aquí en la oficina que me ha dado cuenta y traen pollo toda la semana, el viernes el pollo se lo comen como a regañadientes. Hay que saber cómo comer, bailarle y todo, pero sabes que muy interesante. Que habrá querido decir, esta punta fue conmigo, pero como pollo todo el día. No sé, no sé, no sé. Muy interesante la propuesta, de verdad. Muy interesante. Y que no sea nada más el mes sano, sino el año nuevo, el año sano, el año entero. Pero bueno niñas, les cuento que tenemos que hacer una pausa y hablando de cosas sanas y de comida, pues ahora regresando les vamos a presentar un exquisito plato típico colombiano que yo ya tengo hambre, así que no se vayan.